El día viernes, en principio, bueno, habíamos aprendido a dos personas vecinas de la localidad de Plomer, que en horas de la tarde habían ingresado a lo que es el frigorífico, con intenciones de robo, a mano armada. Bueno, el mismo personal que estaba trabajando dentro del frigorífico reconoció a las dos personas, por lo que, bueno, procedimos a la aprehensión de ambos. El día sábado a la mañana fueron trasladados los dos masculinos a la Fiscalía Nº 2 de Mercedes a prestar su declaración indagatoria por el dito de robo calificado. El viaje transcurrió con normalidad, como es de costumbre, cosa que hacemos habitualmente, con cada detenido. Volvimos a sacar a la localidad de Las Heras alrededor de las 14 horas y en virtud de que nosotros tenemos los calabozos clausurados y no pueden estar alojados los detenidos acá. La superioridad, la departamental de Merlo, nos ordenó que los alojemos en la comisaría Marcos Paz. Y haciendo un trámite que es común y que tenemos que hacer siempre antes de alojar un detenido, fueron llevados primeros al hospital de la calle General Las Heras para hacer un precario médico, que, bueno, es un trámite de rutina. Y, bueno, en un momento que ya el médico los había visto, los dos detenidos, y en circunstancia que, bueno, ya el último detenido iba a ser subido al patrullero. Este sujeto hace una maniobra y, bueno, lo agrede físicamente al policía que lo estaba custodiando y esto hizo que, bueno, emprenda la fuga rápidamente a pie. Salió corriendo. Primero tomó calle Sarmiento, después Córdoba, después se pierde por calle Aerosarena, en dirección al federal en principio. Fue corrido por el personal policial por unas cuadras hasta que lo pierde de vista. Después, bueno, se intentó hacer todo un operativo cerrojo, vinieron comisarías linderas también a colaborar, pero, bueno, hasta el momento no se pudo dar con él mismo. Esta persona, el evadido, que ahora, bueno, es prófugo, se llama Jesús Saavedra, es una persona de 30 años. Es nacido en la localidad de Merlo, pero ya hace años que vive en Plomer. Así que, bueno, está ahora en este momento con captura y está siendo buscado por varias divisiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.